El ayuntamiento de Mexicali impidió el uso de las instalaciones deportivas a boxeadores amateurs, puesto puso cuotas en la unidad deportiva Centenario en Mexicali. Esto lo reveló el entrenador de box, Guadalupe Fajardo Valero. La medida es porque supuestamente no hay recursos económicos para sostener las instalaciones deportivas, lo que es una clara mala administración de los recursos municipales, pues el presupuesto que se destina a las distintas áreas de la administración municipal es con vigencia de un año y si ahora se pretende comprar a los deportistas, quiere decir que por lo menos hay desvío de recursos económicos en el vigésimo ayuntamiento. ¿Qué pasó con el gimnasio allá en Mexicali? Con este problema que había que, por lo que querían cerrar, ¿qué fue lo que quedó? No hubo voluntad política para solucionar el problema. Aquí la intención y el proyecto es que la gente que se dedica al boxeador funcionado empiece a pagar una cosa, una membresía. No creo que vaya a haber solución. Y bueno, no hubo voluntad política para solucionar el problema. Cientos de muchachos, decenas, cientos de muchachos se quedaron ya sin la práctica de boxeo. Ahí al centenario venían muchachos de elegido Cuernavaca, de elegido Sinaloa, de elegido Puebla, de las colonias aledañas, al centenario. Y bueno, que su conciencia les... Oiga, pero ¿por qué la decisión, digo, que supone que hay que abrir espacios por el deporte, no cerrarlo, no? Porque finalmente el argumento es de que las unidades deportivas ya no tienen recursos. Pero yo no creo que la gente que se dedica al boxeador funcionado sea la responsable de que las unidades deportivas se queden sin recursos. Es una decisión abusiva en el personal punto de vista. Porque, bueno, los responsables de ese desastre, de las unidades deportivas, ya no están ahí, ya se fueron. Y los que estamos pagando las consecuencias son los que hacemos un trabajo social y queremos desarrollar toda la vida con ellos. Oiga, pero se me hace a mí muy grave esto porque, pues, yo creo que era el de más tradición en el box amateur en Mexicali. Sí, la tradición es el boxeo en Mexicali. Es de que los muchachos se quieren practicar el boxeo. Jamás han pagado un centavo por ninguna manutencia. No, hijo, no dejen, digo. Y no, no, no. Porque la gente que se dedica al boxeo es la gente más humilde en cuanto a recursos se refiere. Y creo que es una completa, una decisión equivocada, totalmente equivocada. Y bueno, después andamos buscando recursos para contratar a los policías, comprar armas y enterrar a los muchachos en jaulas, pero les estamos negando el acceso, el derecho al deporte que la ley les da. Bueno, profesor, ¿y ahora qué sigue? ¿Ya se acabó el box amateur en Mexicali? ¿Cómo está el proceso? Continuamos trabajando. Los gimnasios continúan trabajando. Los muchachos estaban trabajando conmigo en las prácticas de boxeo en el centenario. Nos hemos trasladado al gimnasio que abrió el gobierno del estado en la zona llamada El Cóndor, en Mexicali. Una colonia brava, pero donde los muchachos están asistiendo a las prácticas de boxeo. Afortunadamente ahí nos han abierto las puertas y la gente que practicaba conmigo en el centenario se está trasladando al Cóndor. Un gimnasio, repito, que abrió el gobierno del estado con todas las condiciones para las prácticas de boxeo. Lo que es mejor, ahí no se está cobrando, es completamente gratis. ¿Qué distancia hay entre donde está el boxeo? No está muy lejos. Los muchachos pueden irse prácticamente con bicicletas. Y bueno, lo mejor de todo es que nos han abierto las puertas y que el gobierno del estado en este momento está otorgando las prácticas completamente gratis, ya que pronto van a abrir un tiempo. No tengo entendido el programa de boxeo comunitario integral y ese programa es completamente gratuito para que toda la gente que desee practicar boxeo se integre. Lo anterior fue informado por el profesor Fajardo al término de la función de boxeo que se dio en la Posada del Mar, en donde actuó la Selección Nacional y la Selección Estatal de Baja California, que incluye a peleadores de San Felipe, una extraordinaria función de boxeo promovida por la Selección Estatal de Boxeo y por el promotor de boxeo Agustín Pacheco y también su hijo entrenador de boxeo Agustín Pacheco Junior. Y bueno, cabe destacar que también esta función de boxeo tuvo el total desaire y la falta de apoyo por parte de la autoridad municipal vía su delegación aquí en San Felipe. Bueno, pues qué lamentable esto y nos parece pues una total aberración, pero ¿qué le pareció la función de boxeo hoy sábado aquí en la Posada del Mar? Es una muy bonita función, yo creo que hubo un gran desempeño por parte de los chamacos locales, hicieron un gran esfuerzo y bueno, el trabajo que se está realizando fue en evidencia. Tuvieron muy buenos rivales en la Selección Nacional. Eh, profesor, ¿usted cuánto tiempo tiene dedicados a entrenar? Toda mi vida, desde que he sido un niño me he dedicado al deporte del deseo, pero ya como entrenador, pues si no tengo unos 25, 30 años, no tengo nada. Toda mi vida lo he hecho y quiero aclararlo, como lo hice en el centenario, sin cobrar un solo centavo. Es un trabajo social en bien de los meses. Gracias. Gracias.